Con todo mi corazón, para ti mamita Quiero cantar esta canción, madre mía Para ti, tú has vivido muchos años Y conoces de la vida Tus consejos, yo no supe escuchar Son consejos, que decían la verdad Y yo, los ignoraba Cuando, era un chamaco Amor, de amores Cuanto, te quiero yo Te pido, perdón Madre mía, yo te quiero Tus consejos, yo no supe escuchar Son consejos, que decían la verdad Y yo, los ignoraba Cuando, era un chamaco Amor, de amores Cuanto, te quiero yo Te pido, perdón Madre mía, yo te quiero Amor, de amores Cuanto, te quiero Cuanto, te quiero yo Te pido, perdón Madre mía, yo te quiero Madre mía, yo te quiero